Estimados, bienvenidos a la clase número 5 de la asignatura de calidad y mejora continua. Hoy en la sesión de Teams vamos a partir haciendo una revisión general sobre el concepto de proceso, el análisis, la elaboración de indicadores. Y luego vamos a dar paso a la presentación de lo que va a ser la primera evaluación. Bien, los dejo con la inquietud y nos vemos en unos minutos más en Teams.